Hola a todos, les voy a dar un pequeño tutorial de cómo usar el programa Adobe Acrobat Reader para contestar y subir nuestras tareas. Lo primero, bueno, hay que tener en nuestra computadora este programa, es Adobe Acrobat Reader. Es gratuito, no tienen que pagar. Cuando lo vayan a descargar, no es necesario poner esas opciones, solamente le damos aquí descargar el programa, lo instalamos y listo, ya queda instalado. En este caso yo lo tengo en mi computadora. Ahora, si están contestando sus tareas desde su celular, ya sea Android o iPhone, descargan la aplicación Adobe Acrobat Reader. En ambos dispositivos aparecen de esta forma, con este nombre, ya solamente lo instalamos en nuestro celular o tablet y ya también podemos contestar ahí nuestras tareas. Ahora, ¿por qué es importante tener? Aquí les tengo un ejemplo. Yo descargo de mi plataforma la tarea que me asignaron. Si yo le doy clic aquí al mi tarea, se descarga o bueno, se abre, mejor dicho, en Google Chrome o en Firefox, lo que estén usando como buscador. Pero se abre y al momento de contestar puede ser que no se grabe la tarea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que abrirlo directamente de nuestra computadora. Hay que contestar en este caso aquí, yo voy a contestar la tarea. Vamos a contestar nada más esta. Yo le voy a dar aquí en guardar como. Ya lo guardo donde yo quiera guardarlo, en este caso lo voy a poner ahí en descargas. Le doy guardar. Bueno, ya existe el archivo. Le voy a dar que sí, lo quiero reemplazar. Y bueno, vamos a ver si se grabó. Lo vuelvo a abrir. Y como ven, ya se guardó aquí los cambios que yo realicé. Entonces, de esa forma hay que hacerlo. Lo mismo vamos a hacerlo en nuestra tablet o en nuestro celular. Entonces, vamos a evitar hacerlo que se abra en nuestro buscador. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo directamente desde la aplicación. A ver, ya una vez que lo hicimos, bueno, ya saben que hay que seleccionar el archivo. Hay que buscarlo. Seleccionarlo. En este caso yo lo puse en descargas. Y ya nada más le damos donde dice, bueno, lo subimos. Y le damos en guardar cambios. Y ya quedaría su tarea guardada con los cambios que hicieron. Esperemos que les sirva este pequeño tutorial. Cualquier cosa seguimos aquí trabajando todos desde casa. Cualquier cosa seguimos aquí trabajando todos desde casa.